Después de que ya calentó la hoja, vamos a hacernos algo por este que me cago, vean, no es tanto, pero se acompaña la pena que vamos a buscar, ¿no? Vamos a ver, la pan con rata, la pan con rata, por favor, ¿no? Ya, no, ya, ok, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!